¡Qué leyes, chicos! Bienvenidos a KC Deportes y bienvenidos a la episodio número 62 con el Nothing Forest del Bosque de la Premier League. The Nothing Forest, the Reds, the Tricky Trees. Y nos enfrentamos una vez más esta temporada y prácticamente en menos de un mes al Arsenal de Arsene Wenger. Bueno, que ya en la cuarta temporada en la realidad no finja mezca. No sé si todavía es Arsene Wenger el técnico. Lo más probable es que no. Yo espero que dentro de tres años Wenger no sea el técnico ya. Tal vez inclusive en dos años. Pero veamos qué sucede con este técnico pues ya histórico, ¿no? Posiblemente el técnico más legendario en la historia del Arsenal. Pero sí recordamos qué sucedió en la realidad no finja mezca cuando enfrentamos al Arsenal. Ryan Letson dio un partidazo y goleamos en la Capital One Cup a The Gunners. Y ahora vamos a intentar repetir la hazaña aquí en la Barclays Premier League, la mejor liga del mundo. Mientras Fabian Del prueba el ex Nothing Forest y muy bien en el fondo el Ince Carius. Pero van a seguir apedreando al Ince Carius que aquí sale, arriesga el físico. Y muy bien el Ince. Y ojo con esto. Los que mejor practican los equipos de los Reynoso, de Don Carlino, de Carlos Reynoso Jr. El contragolpe a velocidad con Danny Inks. ¿Qué Danny Inks? Nadie lo puede detener. Nadie va a detener a Danny Inks. La definición ante la salida del arquero canterano creado del Arsenal. Y gol de Danny Inks. Asistencia de Clermont Gugnier que cada vez está teniendo aún mejor temporada. Y la corrida de Danny Inks abusiva. Simplemente el Lobo Inks cuando arranca no hay nadie que lo pueda detener. 12 goles en la campaña para el Lobo. Espectacular campaña y con tan solo 3 partidos para que sea el mercado. Fichajes de invierno van a llevar las ofertas. Kieran Tripper con el centro. ¿Para quién? Para Clermont Gugnier que remata otra de las habilidades y otra de las cosas que hacen a Clermont Gugnier. Un excelente mediocampista. Un jugador completísimo. El remate de cabeza es corpulento. Es fuerte Clermont Gugnier. Y Kieran Tripper le puso un pase exquisito. Victor Guanyama hizo el esfuerzo pero no llegó a ese balón. Tercer gol de la temporada para el número 10 del Nottingham Forest. Y ahora estamos en el segundo tiempo y está dominando el Nottingham Forest. Ryan Gold que entró de cambio para Dan Inks. Dan Inks simplemente con movimiento de cintura llegó al defensa. Definió 3 a 0. Somos los padres del Arsenal. En la realidad Nottingham es que asistencia para Ryan el niño oro. Dinero. Ya saben ustedes el chiste. Descansen para hacer sin dinero si es que esperemos que no sean esos rumores ciertos. 13 goles en la campaña para Dan Inks y asistencia para Ryan Gold para completar el triunfo de 3 a 0 sobre el Arsenal. Aunque usted no lo crea, el Nottingham Forest sigue pisando fuerte en la Premier League. Quiere ganarlo todo con el equipo que hizo Carlos Reynoso Jr. para esta temporada y que con la llegada del Mercosur. Cheques de invierno podría ser este equipo aún más poderoso. Hashtag tiembla Europa. Y cómo está temblando Europa con este equipo que no le teme a nada. Que no cree en nadie. Y lo ha demostrado con victorias como esta y lo tiene que seguir demostrando. Pero vemos que Inks se niega a negociar. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué hacemos? Dan Inks, el estandarte. Es el estandarte del equipo, así de sencillo. Seguramente detrás de él vienen jugadores como Johnny Evans y Scott Sinclair. Pero de ahí en más ya son jugadores más recientes que poco a poco se están haciendo un nombre en el Nottingham Forest. Vamos a intentar seguirlo convenciendo. No le quedan menos de seis meses de contrato. O sea, no seguiría en este Mercosur invierno. Pero pues obviamente estaría descontento y eso puede afectar en su rendimiento. Y ustedes vieron en la pantalla. Y ustedes lo vieron en el título del video. Este es el East Midlands Derby. Si no conocen este derby, es uno de los derbys más importantes en el fútbol inglés. Enfrenta al Derby County contra el Nottingham Forest. Ojo a los costarricenses. Celso Borges con el Derby County. Qué genial, ¿no? Ver a Borges o a más o menos costarricos en la Premier League. Como lo es Oviedo, como es el mismo Gamboa. Obviamente sabemos que Borges está en el Deportivo La Coruña. Y de así se para el Nottingham Forest. Que sale titular Scott Sinclair, el héroe de Wembley. En un partido tan importante como este, Derby County contra el Nottingham Forest. Es Midlands Derby en la Premier League. Un partido histórico, un día histórico para ambos equipos, ambas aficiones. Y el primero es en la cancha del Derby. Primer jugada, Clermont Garnier para Dan Ings. Dan Ings con espacio, con velocidad en el uno contra uno. Se escapó. Ings remata, pero Paz Vierge en el fondo. Desvía el remate de Danny Ings. Una escapada fenomenal con el pase de Clermont. Y vemos que el remate iba algo a la posición del porteo. Pero la capacidad de reacción del porteo simplemente fantástica. Scott Sinclair, el centro. ¿Para quién? Ustedes saben quién. Danny, el Lobo Ings. Con todas esas variantes en ofensiva que presenta este jugador. Puede rematar de cabeza. Puede rematar con derecha, con la izquierda. Y lo hace en el Derby, en un partido importantísimo para el Lobo Ings y para todos los aficionados del Nottingham Forest. Scott Sinclair se anota una asistencia más en la temporada. El centro fue preciso, exquisito. Muchos preguntan por qué se entras tanto. Yo de verdad no pienso que se entre tanto, pero así va su mi sistema de juegos. Y tienes a extremos tan poderosos como Loris Carius haciendo un salve espectacular. Tan poderosos como Scott Sinclair, como Nathan Redmond, como Scott Sinclair. Y gente como Danny Ings, como Clemón Grenier en el fondo. El remate. ¡Otra vez Loris Carius! Espectacular el lince de Carius que está en una temporada en sueño. Ataca a Will Hughes. El remate. Gol del Derby. Increíble el Derby. Nada que hacer aquí para Carius. Y completo todo lo que está diciendo esto. Los extremos y de mi estilo de juego. Creo que es un estilo de juego balanceado. Y obviamente si tenemos esas armas como Guanyama, Henderson, Ings, Grenier. Que son muy buenos cabeceadores. Pues no las vamos a desaprovechar, ¿no? Pero mientras tanto Scott Sinclair con el recorte espectacular. Se fue Scott Sinclair. El héroe de Wembley. El héroe del Nottingham Forest. Remata con una jugada simplemente espectacular. Brasileña prácticamente. Lo que hizo Scott Sinclair. El jugador que en los momentos de tensión siempre aparece. Y eso para mí es la definición de un crack. En los momentos de tensión es cuando aparecen los jugadores verdaderamente importantes. Verdaderamente grandes. Que no se quiebran. Que no le tiemblan las rodillas. Como Nathan Redmond. Que quiere anotar su gol después de la lesión. Que no se quiere ir en el mercado de invierno. Porque efectivamente a pesar de que regresa de una lesión. Su puesto ha sido ganado por Scott Sinclair. Pero obviamente queremos mejorar esa posición. Porque Scott Sinclair tiene 74 de global. Aunque parece que tiene más. Y sobre todo su liderazgo. Y lo que aporta es muy importante. Y Nathan Redmond. Que fue líder en asistencias la temporada pasada. Se lesionó. Estuvo tres meses fuera. Y poco a poco viene ganando. Agarrando su ritmo. Pero Carlos Reynoso Jr. Se plantea la pregunta. Si es el momento de dejarlo ir. Y traer a alguien más. Los días en que los comentarios pueden decir que opinan de esto. Y sorpresa, sorpresa. De Inks al firmar nuevo contrato con el Nottingham Forest. Porque si aceptó el contrato. El representante hablaba. Pero Carlos Reynoso Jr. Consiguió convencer al Lobo Inks. Se queda al menos. Porque bueno. Si alguien ofrece por Dan Inks. Tendrá que ofrecer un pastón. Atentos a este partido. Último partido antes del mercado invernal de fichajes. El Nottingham Forest con 49 puntos. 5 puntos arriba del Chelsea. Y detrás de ellos a 17 puntos. ¿Cuántos 32 puntos tenía? No recuerdo muy bien. Pero creo que si son 17 puntos. Bueno, no vi muy bien. Tengo que decirlo. Es que no recuerdo muy bien. Porque tendría que tener una pésima memoria. Para verlo y no recuerdo. Una alineación un poco distinta. Y más que nada. Conocida por Carlos Reynoso Jr. Utilizada en la primera temporada. Con el 4-1-3-2. Un poco arriesgada. Hay que decirlo así. Pero pues bueno. Esperemos que nos funcione. Y ojo con ese jugador. El número 30. Abade. Que tiene 85 de global. Es un jugador glitch. Estoy seguro de eso. Y creo que podría ser un jugador interesante en el mercado de invierno. Le quedan 6 meses de contrato. Podríamos ir por él en un precontrato. Mientras. El Lobo Inks. Me dejó sin palabras. El Lobo Inks. El gol de la temporada. El Lobo Inks. Hace esta joya de gol. Una obra maestra. Desde fuera del área. La prendió. Y vean dónde puso ese balón. Inalcanzable para cualquier portero en el mundo. Esto sucede cuando recién renuevas tu contrato con el equipo con el que te has enamorado. Con el Nottingham Forest. Dan Inks demostrando que es el estandarte. Se equivoca en la salida del Nottingham Forest. Balón para la cena. Traería. Abade. El contrarremate. Y esta es la suerte del campeón. Esta es la suerte del campeón. Víctor Guanyama remata. Tim Krul en el fondo. James Wilson embúsquese balón. Pero es Raheem Sterling. Raheem Sterling con el centro. ¿Para quién? Para Dan Inks. La batalla de Guanyama. Espectacular. Gol del Lobo Inks. 16 goles en la temporada. ¿Y qué digo en la temporada? En la primera mitad de la temporada. Yo creo que si nos llega una oferta por Dan Inks. Del Paris Saint Germain. Del Real Madrid. Del Barcelona. Del Bayern. Lo mínimo que debería pedir por él. Son 60 millones de euros. Porque Dan Inks está jugando como que no cree. Qué golazo de Abade. Este jugador que les digo que estoy buscando. Que en la realidad es un jugador interesante. Dudo mucho que llegue a ser un jugador. Como es en esta realidad Nottingham Esca. Pero obviamente a todos los jugadores les deseo una carrera espectacular. Obviamente no todos la pueden tener. No todos tienen la habilidad. No todos tienen la suerte. También se podría decir. Mientras que Dan Inks remataba dándose la media vuelta. Pero muy bien Steven Taylor bloqueando ese remate de Dan Inks. Que viene on fire. Y como viene el mercado de invierno. Seguramente. Y ya lo dije muchas veces. Van a haber ofertas. Nos vamos en contraataque. James Wilson. Ryan Gold. El dúo dinámico. Batman y Robin. Y este es Ryan Gold. Que tiene una velocidad endemoniada. Que define ante la salida Tim Krul. Que arriesga el físico Tim Krul. Pero también lo arriesga Ryan Gold. Y anota el niño oro. Porque si. Gold. Oro. Gold. Ya lo saben. Ryan Gold con escapada. Y esto prácticamente es una asistencia para James Wilson. Que sigue acumulando asistencias. Temporada espectacular para ambos jugadores. Su primer gol en la Premier League. Para Ryan Gold. Lo ha hecho mejor mucho. Lo ha hecho mucho mejor en la Capital One Cup. Se termina. La primera mitad de la Premier League. El Nothing Forest es el campeón de invierno. Esto es un título entre comillas. Que es como más. Eh. Que bien. ¿No? Pero pues obviamente no te sirve. De mucho es como quedar en primer lugar en la Liga MX. ¿No? De verdad no te sirve de nada. ¿De qué te sirve quedar en primer lugar? Y pregúntenle a Santos Laguna. Pregúntenle a León. Liga MX. Pero pues bueno. Estas son las calificaciones del partido. Y vamos a ver. Mis leales youtubers. Mi familia de YouTube. El informe de plantilla previo a este mercado de fichajes de invierno. Quienes han progresado. Cuanto han progresado. Y las estadísticas en la temporada. En la sección de comentarios. Los invito a que digan. Quien les gustaría que llegara. Quien les gustaría que se fuera. Pero sobre todo que dieran sus razones. ¿Por qué? Como yo la di con Nathan Redmond. Que a pesar que es un jugador muy importante. Y de mucho peso en esta historia. Con el Nottingham Forest. Pues obviamente sus estadísticas son pobres. Ha estado fuera la mitad de la temporada. Y esto puede afectar en lo anímico. En lo físico. Y yo sé que esto de lo anímico y lo físico. En realidad no importa. Si no es que nada en el FIFA. Pero como en la historia. A mí pues ya saben que ustedes. Me gusta hacer esto. Andrés Guardado para mí no ha cumplido nada. Creo que fue un fichaje que no me ha agradado nada. Por mí yo lo quiero vender honestamente. No ha funcionado nada. Estoy buscando un medio centro defensivo más corpulento. Más poderoso. William Carvalho. Morgan Schneiderling. Jugadores como ellos. El mismo con Dogbia. Aquí les voy a presentar una preselección de jugadores. Muchos de ellos podríamos traerlos en precontrato. De Buchi es uno de ellos que puede llegar en precontrato. Seguramente un central no lo necesitamos. Así que por eso paso muy rápido. Y obviamente esto es lo que tenía preparado. Sacco. Podríamos traerlo en precontrato. El mismo caso Luis Gustavo. Ramírez no. Bender tampoco. Matuidi lo podríamos traer. Krichoviak lo podríamos traer. Song precontrato. Carrizo precontrato. Ince precontrato. Lamela precontrato. Tiago no lo podríamos traer en precontrato. Tampoco a Pastore. Pero obviamente son jugadores que me interesan. Ni Héctor Herrera. Ni Bitzel. Ni Jack Rodwell. Johan Caballé. Si lo podemos traer en precontrato. Claudio Marquisio me encantaría tenerlo. Al igual que Joe Motinho. James Ward. Precontrato. Abide precontrato. Ahí pueden ver su global. Manu Trigueros precontrato. Jair Diarra Mendy precontrato. Es que tengo que decirles todo. Para que ustedes sepan Juan Domínguez. Ninguno de ellos. Tampoco Christian Eriksen. Lorenzo Insigne. Lorenzo Insigne. Lorenzo Insigne creo que sí lo podemos traer en precontrato. Mismo caso con Ross Barkley. Gilfist Sigurdsson. Philippe Coutinho no. Tampoco Jovinko. Adam Armstrong tampoco. Vela puede venir en precontrato. Y mismo caso con Fernando Torres. Harry Kane. Muchos me lo piden. Pero su global. Recuerden que es la primera actualización. Y su progresión y global son muy bajos. También Kuma, Babacar y Christian Atsu. Pueden venir en precontrato. Mismo caso que Oliver Torres. En la sección de comentarios los invito a que digan. Qué opinan de la escuadra. Quién se debería ir. Quién debería llegar. Carlos Reynoso Junior dice. Se debería ir Andrés Guardado. Podríamos plantearnos la posibilidad de que salga Jordan Henderson o Victor Guanyama. De preferencia. No quisiera que se fuera ninguno de ellos. Así que Nathan Redmond. Andrés Guardado. Y creo que solo ellos. A lo mejor traen un lateral por derecha. Más a cambio de Gamboa. No se me ocurre a alguien. O simplemente intentar ir por precontratos. Lali, youtuberos. Los invito a que hagan todo esto. Va a comenzar el mercado de fichajes de invierno. Así que estén atentos. Eso vendrá este viernes. Ya saben que hacer. Si les gustó. Los likes siempre son bien recibidos. Y los comentarios intentan ser contestados. No olviden seguirme en mis redes sociales. En Twitter y en Facebook. Para estar enterados de toda la actividad del canal. Y poder contactarme de forma más directa. También vieron que tenía unos jugadores canteranos. Que quiero vender como Carmona. Y posiblemente la salida de Brit a Somba Longa. Perdón. Que ha tenido un bajón de nivel muy significativo. Lali, youtuberos. No olviden comer frutas y verduras. Muchas gracias. Ahí nos olemos.